Buenas a todos gente, bueno pues parece que el mundo de la historia no para ya que si hace unos días os expliqué que básicamente estaba volviendo Sakura para traernos una nueva edición y de regreso de la franquicia a España, ahora vamos a encontrarnos con la nueva licencia de una de las series más esperadas o que quizás de alguno de los animes más vistos en la temporada anterior. Y es que todo parece indicar de que Gotobun Hayaanome, la serie de las quintillizas, hubiera sido licenciada en España. ¿Queréis saber más sobre esto? Pues mirad este vídeo. Antes que nada es mi obligación tener que daros un resumen para todos aquellos que no conocéis la obra o que simplemente la conociéreis pero no del todo y tuvierais curiosidad por saber de qué iba la historia. Así que no os preocupéis que aquí os voy a dar yo un pequeño resumen de la trama. Esta historia nos cuenta como Futaro Uesugi es uno de los estudiantes más increíbles de su academia llegando a conseguir una de las clasificaciones más altas de toda la historia. Sin embargo Futaro y su familia tienen apuros económicos bastante graves que les hacen llevar una vida miserable y a menudo pasar hambre por culpa de esto. Afortunadamente una gran oportunidad económica le aparecerá a Uesugi en el momento que la adinerada familia Nakano lo contate como tutor personal de sus cinco hijas quienes son quintillizas y poseen personalidades totalmente distintas pero poseen algo en común. Todas ellas son terribles estudiantes en sus respectivas asignaturas. Por si fuera poco ninguna de estas chicas parece tener ningún tipo de interés en estudiar por lo que Futaro poco a poco tendrá que ir ganándose la confianza de cada una de las jóvenes y demostrarles que sí que pueden aprobar sus asignaturas e intentar conseguir que sean buenas estudiantes. Sin embargo poco a poco esta trama comenzará a derivarse en una trama de romance y comedia que tendrá un giro argumental bastante impresionante. Ya que a partir de un flash forward podemos ver a Futaro en el futuro casándose con una de las cinco hermanas. Sin embargo el vestido de novia que lleva y el velo junto al hecho de que las cinco chicas sean totalmente idénticas dificulta mucho el hecho de poder reconocer a la afortunada que se ha casado con nuestro protagonista. Lo que llevará a que directamente toda esta trama se convierta en un How I Meet Your Mother particular donde tendremos que descubrir cuál de las cinco chicas es la que ha conseguido conquistar el corazón de nuestro protagonista. Bueno gente pues como veréis Gotoum Hayanome la verdad es que es uno de esos mangas de comedia romántica que a mí particularmente me acaban gustando bastante que creo que en su temporada de anime fue bastante un éxito. Que por cierto ya está anunciada que dentro de poco tendremos una segunda season de este gran anime pero no se sabe bien bien cuándo saldrá supongo que para el año que viene. Pero bueno vamos a lo que nos importa. ¿Qué sabemos sobre esta licencia y cuándo va a llegar a España? Pues hay aguas bastante turbulentas en ese sentido y ahora os contaré por qué. La confirmación de esta licencia básicamente nos llevó a través de la editorial Ibrea pero concretamente de su sede en Argentina quien confirmaba que se había hecho con los derechos para que la serie se estableciera en este país. Sin embargo todo parecía indicar que probablemente iba a ser la propia Ibrea quien nos trajera también a España a la serie ya que normalmente todas las licencias o la gran mayoría de licencias de Ibrea no suelen llegar para los dos países. Por lo que esta vez estaba clarísimo de que iba a llegar por parte de Ibrea pero hubo un giro inesperado en el que uno de los fans de esta editorial le preguntó directamente de España si efectivamente iba a ser así. Lo que no sabíamos es que inesperadamente Ibrea iba a contestar a este fan de que no, que otra editorial se había hecho con los derechos de esta serie. Y es aquí verdaderamente lo que me deja bastante desconcertado y lo que no sabría deciros cuál de las editoriales es la que puede ser la candidata. Ya que verdaderamente si lo pienso detenidamente el hecho de que Ibrea no haya licenciado a esta serie pues no me sorprende bastante ya que particularmente en su catálogo Ibrea ya cuenta con Willeber Lane que verdaderamente la trama es casi muy parecida a esta y creo que sería bastante estúpido que tuviera en su catálogo dos series que se parecen tanto la verdad. No creo que aportara nada y directamente sería como si una le hiciera competencia a otra por lo que seguramente una de las dos acabaría perdiendo en ventas. Pero dicho esto vamos a intentar analizar cuál de las otras editoriales podría tener esta franquicia ya que verdaderamente creo que si seguimos las pistas podemos llegar a una pequeña deducción sobre qué editoriales sí y cuálas no. Vale, el primero de los indicios claros es el hecho de que alguien ha sobreprojado a Ibrea por esta licencia por lo que directamente podríamos descartar editoriales como SC Ediciones, Milky Way Ediciones y también podríamos descartar quizás Atomodomo Emisiones por el simple hecho de que estas editoriales no tienen los suficientes recursos como para permitirse que lleguen a España. La verdad es que sí que los tienen pero no los veo lo suficientemente poderosos económicamente como para poder sobrepujar por esta franquicia sobre todo en la editorial como Ibrea. Aunque si lo analizamos detenidamente, a ver, Tomodomo me hubiera encantado que hubiera llegado por el simple hecho de que Tomodomo es genial a la hora de editar tomos y verdaderamente me hubiera encantado, pero lo tengo que descartar por el motivo que os he contado. SC no lo descarto por el simple hecho de que encajaría bastante bien en su catálogo porque gracias a series como Watakoi pienso de que SC se está focalizando bastante en este tipo de tramas, por lo que no lo descartaría, pero es que tiene demasiadas cosas en la recámara como para pensar que haya sido ella y verdaderamente me gustaría que no fuera así porque si no, sinceramente, esta serie se va a ir pues como el principio Watakoi o Kakeguro y que tardaron la vida y demás en publicarse, o sea que espero que no hayan sido ellos la que haya licenciado, ¿vale? No es por tener nada contra CC, pero es que tarda mucho en sacar estas licencias. Y luego estaría el caso de Milky Way, que a mí me encantaría particularmente que Milky Way fuera la afortunada que conseguió esta licencia, sobre todo por en plan venganza por el hecho de que Rea se hizo con los derechos de Giant, la última obra de Ojo Kiroya, cuando ellos se sacaron Inuyashiki, por lo que sería una venganza bastante dulce, pero es que no veo Milky Way sobrepujando a Rea por este motivo, por el hecho de que, bueno, de que Milky Way normalmente se atreve con series cortas y aunque de momento Gotobun Haya no me ha recopiado los suficientes tomos como para pensar que podría tratarse de una serie larga, no creo que sea así. Yo creo que directamente encajaría muy bien en su catálogo, pero no creo. Aunque, bueno, hace poco Milky Way Ediciones también anunció de que se había hecho con una importante licencia y que en los próximos días le iba a anunciar. Quizá sea esta? No lo sé. Yo espero que sí, verdaderamente, porque creo que en Milky Way hay un gran trabajo con esta serie. Vale, ahora vamos con los pesos pesados, vamos con Loto Chal. Hablemos de Planeta. Planeta verdaderamente creo que es una de las editores con más pasta a la hora de comprar licencias y comprar series y creo que verdaderamente no sería descabellado que lo hubiera sobrepujado. Sin embargo, miro el catálogo de Planeta actualmente en España y creo que esta serie... no encajaría, o por lo menos para mí, no encajaría en su catálogo, ya que verdaderamente pocas series de comedia romántica de este estilo ha llegado a licenciar que no sean Shoho o directamente sean, pues yo que sé, algo basado en una película monofosada o algo por el estilo. Por lo que sería uno de sus primeros intentos por llegar a este público, quizás un poco también con la línea Yuri, pero es que lo veo muy forzado, no me acaba de convencer particularmente Planeta con esta serie y creo que Planeta actualmente creo que tiene las suficientes series como para que esta serie no les llegue. Llamadme loco, pero es que creo que no se ha focalizado en esta serie. La siguiente editorial y creo que la más partible, una de las más partibles, sería Norma Editorial. Por el simple hecho de que la veo perfectamente en el catálogo de Norma, la verdad, es algo que salta voz de pronto, de que yo creo que encajaría muy bien en el catálogo de Norma, porque no creo que sea una serie tan hechi o tan... o tan violenta o tan del estilo de otras editoriales y creo que encajaría muy bien en todo el catálogo. Pero el tema está en que no sé si Norma también ha ejercido muchas veces las contrapujas contra Hebrea. Y es lo que nunca me he planteado, francamente, si Norma tiene suficientemente capital como para permitirse sobrepujar a Hebrea. Creo que sí, que en principio no tendría ningún problema para hacerlo, pero particularmente ahora que tiene tanto catálogo por delante que va a sacar la edición de Karkato Sakura del 20 aniversario y tiene mil cosas en la cabeza, yo creo que Norma está ahora mismo algo ocupada como para sacar una licencia más o por lo menos para anunciarla en un corto plazo de tiempo. Si la tuviera que anunciar supongo que la haría en el Salón de Manga de Barcelona, pero... creo que dentro de lo que cabe sería una de las editoriales que más me gustaría donde estuviera, pero quién sabe. Y llegamos a la que todo el mundo piensa que es, y yo particularmente también diría que es la que tiene más números para hacerlo, aunque no me acabé de convencer por ello, y esa sería Panini. ¿Por qué digo que Panini puede tener todas las piezas para conseguir esta licencia? ¿Por el simple hecho de que Panini parece que esté podría de paso últimamente? No, es que en serio, es que solo tenéis que mirar el vídeo que publiqué hace unos días donde básicamente comentaba cómo Panini había conseguido toda una gran variedad de licencias para que os deis cuenta de que Panini podría ser perfectamente quien hubiera comprado esta serie. Una serie que particularmente, si la miran retrospectiva, quizás no acabaría de encajar del todo dentro de su catálogo y sería también como lo que ha pasado con Planeta Comics, que básicamente buscará con esta serie intentar expandirse un poco a nivel de lo que sería su catálogo básico, por lo que tener un poquillo de variedad, pero particularmente es que esta serie el problema que tengo para que esté en el catálogo de Panini es que de momento ya van a anunciar la de Yuragi no Yuna-san y también tienen Footwork por otro lado, por lo que creo que más o menos el tema de la comedia con toques de Echi creo que ya lo tienen lo suficientemente cubiertos para meter otra franquicia más, que bueno, no es una franquicia que esté muy enfocada a Lechi, pero está más enfocada a la comida romántica, pero particularmente pienso que quizás esta serie no acabaría de encajar bien en este catálogo por eso mismo que os estoy contando, aunque no sé, verdaderamente Panini estos meses nos ha sorprendido sacando una gran diversidad de licencias, por lo que no la descartaría. Así que no sé, gente, reflexionando así en frío, yo verdaderamente la conclusión que saco de este vídeo es el hecho de que particularmente tiene todas las pintas que la va a sacar Panini, aunque no descartaría a Norma de Milky Way. Y sé que he dicho Milky Way como de tapadillo, pero es que ese anuncio que nos tienen que hacer dentro de unas semanas, creo que podría ser esto, aunque no quiero mojarme, evidentemente no quiero mojarme, yo os doy estas tres candidatas y que sea lo que sea, ya veremos a ver, ya saldremos de dudas. Aunque ahora particularmente de lo que estoy dudando es también el hecho de cómo van a traducir esta obra, ya que verdaderamente las alternativas para hacerlo son bastante pobres, ya que verdaderamente o una de dos, o cogen el título en japonés, cosa que me costaría bastante asignarlo por el hecho de que pocas series llegan a llegar con el título japonés aquí a España, o pillan el título inglés, que es bastante como un tabarenguas, que es lo... es que no me costaría un poco repetirlo, o sea que lo siento gente, no lo voy a repetir, os lo dejaré por aquí abajo, pero es que luego también la traducción española de esta serie sería muy problemática, ya que probablemente la traducción literal de Gotobunha y Hanome sería Mis 5 novias idénticas. Eso suena muy a película de los 70-80, como no, 5 novias para 5 hermanos o cosas así por el estilo, la verdad, quedaría muy forzado. Y verdaderamente no me gustaría que decían algo tan cutre como intentar hacer una parodia de alguna película conocida como en plan los gemelos golpean dos veces y decir las quintillizas estudian cinco veces o algo o algo así de rocambulesco. Verdaderamente no sé qué título le pondrán, pero espero que esté a la altura, porque miedo me da algunos títulos de series que han llegado a nuestro país. En fin gente, ya está aquí el vídeo de hoy, espero particularmente que os haya gustado esta noticia, que me contéis en los comentarios qué os parece esta licencia, cómo os gustaría que llamaran a esta serie en España y también directamente qué editorial pensáis que está detrás de esta misteriosa licencia, ya que me encantaría leeros en los comentarios todas vuestras opiniones al respecto. Y sin nada más que deciros, aparte de que pongáis un buen like en este vídeo si os ha gustado y os suscribáis a mi canal para saber más de estas noticias, os recuerdo lo mismo de siempre, que mi nombre es Funky Infantes, este es Enotapujer y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!